Con una masiva participación de mujeres beneficiarias del programa Más Familias en Acción en el municipio, se llevó a cabo la asamblea anual en la que este despacho rinde cuentas a la comunidad. En estos momentos, 16.000 barranqueños son beneficiarios del programa. La verdad que el mensaje que yo les di a ellas es que nosotras como mujeres siempre tenemos un liderazgo concedido por Dios y por eso nos permite tener fortaleza en momentos difíciles, pero también en saber guiar y orientar la familia, la comunidad. Entonces, ese empuje y esa perraquera, como se dice, es la que todas las mujeres de Barranca Bermeja en este momento debemos asumir para generar confianza en la comunidad. La alcaldesa Elizabeth Lobo participó del encuentro y resaltó las acciones que adelanta el gobierno en beneficio de esta comunidad vulnerable. El gobierno municipal apoya con recursos para desarrollar todos los talleres, la capacitación que se tiene que dar y la formación y la orientación que ellas, como multiplicadoras ante la comunidad, pueden realizar a través del programa. En el espacio se posicionaron las nuevas madres líderes de diferentes comunas del municipio, quienes durante dos años liderarán procesos operativos del programa con el enlace municipal. O sea, nosotros nos capacitan en trabajo en equipo, en convivencia ciudadana, trabajar en comunidad, los valores, el respeto, el amor, la convivencia entre la comunidad. Me siento muy contenta, pues mis madres titulares siempre me apoyan, siempre me acompañan, entonces eso me da como más actitud para estar siempre aquí presente. Estar pendiente de los pagos de los niños, que las mamitas si lleven los niños al centro de salud, que los niños que estudian también estén bien. Más de 500 mujeres participaron del evento que se cumplió en Expo Eventos y del que participó Prosperidad Social.